Pero José, ¿qué se puede esperar en este caso de la oposición de ganar toda la Izquierda Unida durante esta legislatura que acaba de arrancar? Bueno, lógicamente somos conscientes de la dificultad que se tiene cuando se gobierna en solitario, porque lo hemos hecho durante los últimos cuatro años. Eso también nos hace tener, en esta nueva etapa que se abre y en la que, tal como decía, estaremos en la oposición siendo la principal fuerza, tener una responsabilidad porque entendemos que, si bien muchos aspectos del municipio se pueden hacer desde el Gobierno, otros muchos que han quedado en el tintero, tal como decíamos estos cuatro años, porque no hemos encontrado ese apoyo en la oposición, pues ahora entendemos que es nuestra responsabilidad ofrecer ese apoyo en la oposición para que los grandes temas en los que tiene que sumergirse el Ayuntamiento de Totana, pues puedan salir adelante. Hablamos del museo, hablamos de cambiar la conciencia y la gestión de nuestro servicio de agua, hablamos de las inversiones en general de infraestructura, en las que sí que en el pasado hemos alcanzado acuerdos, cuestiones como la relación de puestos de trabajo, que también es necesaria, y en todas estas cuestiones en las que la oposición es una pieza fundamental, tenemos que estar nosotros. La misma manera en la que entendíamos la política y con la que hace ocho años cambiamos la manera de entender cómo se tienen que gestionar las cosas en el Ayuntamiento de Totana, tenemos que utilizarla ahora en la oposición para cambiar la manera de entender la oposición en nuestro municipio y en nuestro Ayuntamiento. Estaremos confrontando en lo que no nos guste, por supuesto no permitiremos regresiones ni en derechos, ni en igualdad, ni en defensa de tantas cosas que se han conseguido durante estos ocho años, por supuesto no haremos concesiones en que haya cambios en cómo se tiene que gestionar la economía del Ayuntamiento, porque no nos lo podemos permitir, pero estaremos en todas aquellas cuestiones, como he apuntado algunas, museo, gestión del servicio de agua, estaremos a disposición del Gobierno, lógicamente ellos tendrán la última parábola porque así lo han querido la urna, pero nosotros estaremos a disposición sin hacer una confrontación ni una oposición de bloqueo porque no es lo que necesita Totana y nuestra responsabilidad, la responsabilidad que nos han dado más de 3.800 votantes, tiene que servir para eso, para que con nuestro voto y nuestro apoyo Totana pueda salir adelante.